Bueno, estamos de regreso y está en el teléfono Bania en la Cruz para decirnos qué está pasando en el municipio en temas de seguridad pública. Parece ser que esta información que publicamos el día de ayer de que hay cámaras que no están operando porque falta la decisión, la voluntad para echarlas a andar. Bueno, pues a lo que dará lugar es a que se deseche esa tecnología y se compre nueva tecnología para tratar de empatar al municipio de León y sus sistemas de información con el programa escudo del gobierno del estado que ya tiene más de dos años funcionando y que no se ve muy claro que de resultados. Bania, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, pues ayer estuvimos cuestionando sobre este tema de portos, el secretario de seguridad pública como al alcalde y los regidores acerca de esta situación en la que el municipio cuenta con la tecnología original, los sistemas originales de portos y aún así no se han echado a andar. En este tema, el secretario de seguridad fue claro a los de seguridad que van a seguir trabajando con el híbrido que se realizó durante el trienio anterior por ser que está conectado al programa escudo. De la misma manera, dijo que las cámaras de seguridad, estas cámaras electoras de placas que están ubicadas en los principales semáforos de la ciudad, pues también están siendo retiradas por la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Retiradas para guardarlas, para arrumbarlas, Bania? Al parecer es para hacer el análisis de cuántas sirven y de qué manera se van a estar utilizando, pero pues esto también va a ser determinación de la Secretaría de Seguridad Pública y tenemos un inserto de lo que dice el Secretario de Seguridad. Vamos a escuchar. ¿Es un programa que se tiene ya en contacto con el programa escudo? Y es un programa que le está dando seguimiento y que ha funcionado y que al momento de meter lo que fue todo el programa escudo en esta cuestión de control de detenidos, es un programa que se mantiene activo y que está funcionando y está actualmente funcionando bien. ¿Y qué va a pasar con el sistema original que ya está en propiedad del municipio? Yo diría que con lo que estamos trabajando ahorita más que suficiente. Y hay que recordar que todo tipo de tecnología tiene que ser autorizada por el gobierno del Estado, lo que es la Secretaría de Seguridad Pública. ¿No es como un desperdicio? Tenemos ahorita trabajando un sistema y que funciona bien. ¿Entonces ahorita no se va a trabajar con nada que no esté integrado escudo? Lógicamente estás trabajando con este programa que está integrado con escudo y ese programa de control de detenidos se puso en la administración pasada. Lógicamente sería quitar y poner otra vez. Yo creo que con el que se tiene ahorita es más que suficiente. A ver, Bania, pero ya no, algo se me perdió. En la administración pasada no estaban conectados con escudo. La queja recurrente de Álvaro Cabeza de Báquer era que no se podía hacer más por León porque habían determinado trabajar por su cuenta y no asociados con el programa escudo. Exactamente, las cámaras no estaban conectadas. De hecho, como tuvieran apagadas por el híbrido, pues señala al secretario que sí estuvo conectado y que de hecho ahí dice cómo tendrían que desconectar y conectar en otro, en el sistema original, el sistema cartográfico de seguridad. Y bueno, pues él descartó totalmente que se pueda publicar esta tecnología. Dijo que van a seguir funcionando con este híbrido a pesar de que es justamente eso, ¿no? Un híbrido que ni siquiera tiene contempladas las áreas de tránsito de oficiales calificadores como lo hace el sistema cartográfico de seguridad y, peor, siendo ya propiedad municipal. Muy bien. En ese mismo tema, el local Héctor López Santillana dejó abierta la posibilidad de que se analicen todos los sistemas tecnológicos con los que cuenta el municipio y determinar cuál va a ser el mejor para hacer las funciones como este sistema cartográfico. Dijo que tendrá que ser una tecnología que sí esté vinculada, pues de alguna manera, tanto a otras tecnologías del municipio como a las tecnologías estatales y federales, aunque no determinó cuál será, esperará a pesar del análisis y posteriormente, una vez que haya un resultado, pues estará determinando quién sería el proveedor de esa misma tecnología. Aunque esto pudiera dejar abierta la duda, ya si será nuevamente Portos o no. Finalmente, el regidor José Luis Manrique habló sobre el tema, tomando en cuenta que él fue el secretario particular y secretario del Ayuntamiento durante el trienio 2009-2012, y él habló claramente de que no utilizar una tecnología con la que ya cuenta el municipio, que ya pagó y que se pagó con recursos públicos, sería además una irresponsabilidad por parte de las autoridades de seguridad o desperdiciar algo. ¿Tienes un inserto de él también? Es un inserto del Instituto de la Mujer, que es el tema siguiente.